hoy es el chile chile no no cuando está visto ahí en la televisión que va a ser la ah ya ya ¿dónde? en la cámara ¿pero ya se ha visto esto? ¿de que se la se ve en la tele? bueno, ahora yo la he visto y ahora te voy a ver